Alex se llama mi hermano pequeño Tiene los ojos de un azul cielo intenso que no heredo ni de papá ni mamá Esta mañana me he levantado, me lo he encontrado en mi cama sentado Dios, después de treinta años o más Dejaron mi puerta abierta al salir Y entraron uno tras otro los cien mil Hijos de San Luis Hijos de San Luis Cuando me quedo yo solo oigo una voz Me digo que soy yo mismo pero no Tumbados en el cuarto un día le conté algo sin querer Mirándome no pudo parar de llorar No lo he vuelto a contar jamás No Iba cinco cursos más abajo Yo le esperaba y le traía de la mano con chocolate y pan Si había gente no solía hablarme Si me encerraba mi padre al castigarme No sé cómo pero podía pasar Dejaron mi puerta abierta al salir Y entraron uno tras otro los cien mil Hijos de San Luis Hijos de San Luis Hijos de San Luis Cuando me quedo yo solo oigo una voz Me digo que soy yo mismo pero no Tumbados en el cuarto un día le conté algo sin querer Mirándome no pudo parar de llorar No lo he vuelto a contar jamás Por la tarde estuvimos un rato nadando en la piscina Hasta que no pudimos más Es inútil pensar Que yo no sé nadar Y hay piscina que valga Ya sé qué haces aquí Después de tantos años Quieres verme subir Aquel sitio tan alto Que veamos los tejados de nuestra ciudad Nos tenemos que ir Ya se está haciendo tarde Dame la mano y salta cuando yo salte Justo detrás de mí Intenta no gritar Un, dos, tres Dejaron mi puerta abierta al salir Y entraron uno tras otro los cien mil Hijos de San Luis Hijos de San Luis Cuando me quedo yo solo oigo una voz Me digo que soy yo mismo pero no Tumbados en el cuarto un día le conté Algo sin querer Mirándome no pudo parar de llorar No lo he vuelto a contar jamás Tumbados en el cuarto un día le conté Una cosa sin querer Después de todo esto hermano quedará El más bello silencio El más bello silencio Que hayas oído jamás Que hayas oído jamás Se la audiencia No lo he vuelto a contar jamás Que hayas oído jamás Gracias.